Si piensas viajar al desierto de la Tatacoa, presta atención para que te ahorres más de una hora en el trayecto. Salimos ruta desierto de la Tatacoa desde Bogotá. Presten mucha atención. Llegamos al departamento del Huila y hacen una parada en el municipio de Aipe. Y preguntan por el puerto. Van a ubicar las personas que prestan el servicio del paso del río con el ferry. Pueden pasar motos o también carros. Los precios están entre $5,000 para moto y $20,000 para carro. Pero igual te invitamos a que averigües según la fecha que ves este video. Aparte de ahorrarte más de una hora del trayecto, vas a vivir una aventura cruzando este hermoso río. También puedes iniciar tu aventura porque pasas directamente a Villa Vieja, donde se da inicio a la aventura del desierto de la Tatacoa. No dejes de viajar y conocer nuestro hermoso país. Nosotros somos Padón de Colombia. Nos vemos en un próximo video.